Para demostrar que en Goodyear todos ganan, este salado sacará una bolita de nuestra tómbola. ¡Gané! ¿Lo ves? Todos ganan descuentos adicionales a la superoferta de verano. Y hasta se pueden llevar sus llantas gratis. Aquí, su buena suerte está garantizada. Por lo menos en la compra de nuestras llantas. No piensen llantas, piensen Goodyear.